El, el viene de Puerto Rico, y es salsero de corazón. Sí, el vino de Tona Goe, la tradición del clanco, mujer, canante y montañés, salsera que es. El león es salsa, pero que ella quiere pintar lo que hay. Ella, ella viene de La Habana, y es adicta de los Van Van. Sí, pues cuando baila la timba, el fuego anda en su cintura. Atíme su vasito, dime lo que quiero. Él le pone salsa, pero que ella quiere pintar lo que hay. Ay, lo que puede el sentimiento, ya ves las cosas del corazón. Él le canta a la zangunquita, ella baila con el pecho. Timba, falsa y amor, eso es lo que hay. Él le pone salsa, pero que ella quiere pintar lo que hay. Él le pone el sentimiento a la rumba, pa' que baile mi comer. Él le pone salsa, pero que ella quiere pintar lo que hay. Salsa, timba y sabores, lo que canto yo, para ganarme su amor. Él le pone salsa, pero que ella quiere pintar lo que hay. Ella quiere que le toque timba, rumba con son, de una canción de cinto garay. Él le pone salsa, pero que ella quiere pintar lo que hay. Para bailar en la timba hay que tener sabor. Ella lo que quiere es timba, es lo que hay. Ella lo que quiere es bailar. Salsa con timba. Y quiere huarachar conmigo, se alborota cuando escucha. Ella lo que quiere es timba, es lo que hay. Salsa dura, de la buena, de la pura. Salsa con timba. Sabrosura, pimba dura. El mueve, te duvete. Salsa con timba, es lo que hay. Que llegue con el remedio pa' la cintura. Salsa con timba. Y tí, 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 timba, buena, pimba, rica. Ella lo que quiere es timba, es lo que hay. Sabrosa, como se goza, mira como baila usted. Salsa con timba. Azúcar con café, primero, se alborota cuando escucha. Que ella lo que quiere es timba, es lo que hay. Y mira como dice. Salsa con timba. Misión callejero, que dice así. Que ella lo que quiere es timba, es lo que hay. Porque, vaya que se veré. Salsa con timba. Y mueve la cintura, niña. Salsa con timba. Salsa con timba. Salsa con timba. Ahora. Vamos pa' arriba ahí. Salsa con timba. Mueve la cintura. Ella lo que quiere es timba, salsa buena y guajuanco. Mueve la caballero, la timba la llevo yo. Ella lo que quiere es timba, salsa buena y guajuanco. Guajuanco con timba, guajuanco con timba, guajuanco lo canto yo. Ella lo que quiere es timba, salsa buena y guajuanco. Se escuchan los pregoneros del sabor, cantando mi guajuanco, guajuanco. Ella lo que quiere es timba, salsa buena y guajuanco. Ella me quiere a mí. Salsa buena y guajuanco. Ella quiere que le cante, ella quiere que le oire, salsa buena y guajuanco. Salsa pa' ti, salsa pa' mí, salsa buena y guajuanco. Rumba de mi tambor, salsa buena y guajuanco. De maya mayor, de maya mayor. Salsa buena y guajuanco. 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 Salsa buena y guajuanco.